En este verano de lo que más nos tenemos que cuidar son de las radiaciones solares. En primer lugar tenemos que tomar en cuenta que las radiaciones solares pueden tener consecuencias tempranas y a largo plazo. Las radiaciones solares son acumulativas, entonces cuando nosotros nos exponemos al sol más de 3 a 4 horas, lo primero que vamos a tener es un eritema, lo que nosotros vamos a traducir en quemaduras solares. En 3 a 4 días se va a oscurecer y es lo que nosotros conocemos como el bronceado, pero a largo plazo esa acumulación de sol que nosotros recibimos, que es irreversible, nos va a llevar a un fotoenvejecimiento y también nos puede llevar a lo que es la aparición de cáncer a temprana edad. Todas esas radiaciones solares, sobre todo entre las 11 y las 4 de la tarde, son súper nocivas para nuestra piel. Estas enfermedades o infecciones que se dan en el verano son producto del clima muy, pero muy cálido. Esto puede provocar, por ejemplo, la candidiasis vaginal. La candidiasis vaginal la gente la conoce como un hongo. El hongo se produce en todas las partes donde hay humedad. A veces, cuando vamos a la playa, tenemos los vestidos de baño puestos durante todo el día y no nos cambiamos, no nos secamos y esto podría ocasionarte un flujo vaginal que va a consistir en un esposor o una picazón a nivel de tus genitales. El flujo vaginal va a ser color blanco, generalmente en grumo tipo leche cortada y que tiene la característica de no presentar ningún olor. En la piscina puedes encontrar bacterias y puedes llegar a tener una verdadera vaginosis bacteriana. En la vaginosis bacteriana, un flujo grisáceo, adherente y que va a tener la característica de presentar un olor fuerte. También en verano es muy frecuente, por el exceso de agua o mantenerse mucho tiempo durante agua, son los hongos en los pies. Y eso puede sucederle tanto a niños como a adultos. Trata de utilizar ropa 100% algodón, tanto tu ropa interior como tu ropa externa también. No utilices jeans, por ejemplo, que son muy ajustados. Trata de cambiarte tu vestido de baño y cada vez que salgas de la piscina o que salgas de la playa, trata de cambiártelo o de secarte. Cosas de tu aseo personal no las compartas con nadie. Evitamos la exposición prolongada al sol entre las 11 y las 4 de la tarde. No hidratamos. Hidratamos la piel en dos formas. Consumiendo bastantes líquidos, sobre todo productos a base de vitamina C y también humectando la piel. Hay productos a base de aloe vera que tienden a refrescar la piel, sobre todo en esa piel roja, eritematosa.